Bienvenidos a Los Golpes desde la ciudad de Las Vegas, concluida la pelea entre Dimitri Vivol y Saúl El Canelo Álvarez. Decimos Vivol Álvarez porque lo imposible ocurrió. Se llevó una decisión unánime, aunque mucho más cerrada de lo que se anticipaba. Cuando empezaron a leer 115-113 de los tres jueces, todos empezamos a sudar y pensar, no pueden hacer esto, y no lo hicieron los jueces. Hicieron su trabajo, gana Dimitri Vivol. La primera impresión de lo que pasó esta noche en la victoria de Vivol sobre Canelo, David. Que Canelo fue ampliamente superado, eso está claro, boxísticamente fue superado. Vivol siguió un plan de pelea muy acorde a sus condiciones, metió el jab a placer, nos dio una exhibición de jab maravillosa, nunca dejó de tirarlo. Los golpes del Canelo eran poderosos, pero no le hicieron ningún daño, no se le vio hasta el ran número 12. Realmente el ruso hoy mostró que es un gran boxeador y el Canelo, yo no tengo nada que reclamarle, se entregó a fondo. Intentó hacer algunos cambios, impulsado por Eddie Reynoso durante la pelea. Nada le funcionó. ¿Por qué? Porque el ruso hoy hizo prácticamente una pelea perfecta para ganarle. Y por otro lado fue evidente la falta de estatura, de alcance, la que aprovechó a la perfección Dimitri Vivol. Él fue el disciplinado, él fue el que trajo el plan de pelea. Sabía que no había manera en que se le acercara incluso con potencia Canelo Álvarez, que quizá empezó bien los primeros tres o cuatro asaltos. Pero fue mermando que al final de milagro no salió más lastimado o sin una decisión, es decir, con algún knockout. Porque incluso en el décimo segundo asalto parecía más fácil que cayera Canelo a que él pudiera ganarle de alguna manera con algún golpe al ruso. Y es que lo mencionábamos antes del combate, el boxeo pulcro de Dimitri Vivol no es de pegar y correr, era de pegar y quedarte ahí, tirar combinaciones de tres, cuatro golpes. Entonces no tiró golpes solitarios, creo que ese fue el pecado del Canelo por momentos, que esperaba, tiraba golpes curvos al cuerpo, a la cabeza, pero no venían acompañados de nada. Y de esa forma ante un peleador como Dimitri Vivol, que tiene esa escuela rusa del boxeo, que fue dominador de la distancia, en todo aspecto boxístico esta noche fue superado Canelo Álvarez. Entonces hay que preguntar cuál es el próximo paso para Saúl Álvarez, ya que esta noche fue superado completamente. Sí, yo sentí en la entrevista que da a Dazón después de la pelea en el ring, que él quiere la revancha, dijo esto no se va a quedar así. Ahora yo, me parece que Tapanaba lo acaba de decir, me parece complicado que el Canelo pueda competirle a esta clase de boxeadores, porque realmente están en otro peso. El Canelo dejó hoy, dijo que no buscaba pretextos, pero que sí sentió mucho la fuerza, el tamaño de Dimitri Vivol, un auténtico 175 libras. La otra vez que el Canelo había subido a esta división enfrentó a otro gran excampeón, Sergei Kovalev, pero Kovalev estaba en la parte final de su carrera. Este Vivol está en un momento fantástico, sabe boxear y con boxeo le ganó, porque esto es lo que le dio hoy Vivol al Canelo, es una cátedra de boxeo. Yo creo que, Gonzalo directamente a tu pregunta, yo no volvería a pelear con Vivol, regresaría a las 168 libras, buscaría la pelea con Gennady Golovkin, con David Benavides, porque en este peso está claro que al Canelo le va a costar más trabajo. Y es evidente que el peso no fue el factor primario, diría yo, ¿por qué? La diferencia se suponía que hoy iba a ser de 5 o 6 libras, por eso no pidió cláusula de rehidratación, porque sabía que Vivol se quería mover, como lo vimos hoy, con esa velocidad. No sé si en realidad la respuesta sea que la próxima pelea sea contra Gennady Golovkin. Si en él necesita un Benavides o alguien que esté en su prime para recuperar la credibilidad, porque van a decir que si le gana, le ganó a un triple G, que quizá ya venía muy por abajo de las facultades o de su momento estelar, de su prime. Yo creo que Canelo sí tiene que regresar a las 168, pero contra un boxeador que en este momento esté listo y a la altura para que él demuestre que es real en todo aspecto, contra todos esos escépticos de los que no se le ha acabado los últimos 10, 15 años. Pero con todo respeto a Benavides, ¿qué ha hecho David Benavides? O sea, en verdad, más que perder los cinturones abajo del ring, estamos hablando de lo que David, escúchenlo, estoy de acuerdo con David, que la pelea debe ser en contra de Gennady Golovkin, 24 rounds cerradísimos, donde en verdad no sabemos quién fue superior más allá de un puntito aquí, un puntito allá de los jueces. Yo creo que a pesar de los 40 años, David, si lo espera, va a tener 41 años y peor se va a poner la cosa. ¿Es el momento para la tercera pelea con Golovkin? Sí, tú me lo decías claramente, Bernie, Golovkin no tiene lo que tiene Vibol. No. Golovkin es un golpeador y ya muy disminuido en su maniobrar dentro del ring por la edad que tiene. Yo creo que tiene que finiquitar primero ese asunto y después volver a pensar si va a subir. Ahora, hoy Vibol le ha dado una muestra a los rivales del Canelo cómo hay que boxearle, es la única forma de ganarle, porque si lo vas a poner al tú por tú, a ver quién pega más fuerte, te va a ganar. Hoy Vibol ha dado la muestra de cómo se le gana al Canelo. Vibol ha sido mucho más que Gennady Golovkin, mucho más, bueno, a ver, Floyd Mayweather siempre se coloca aparte, pero mucho más que Irlanda y Lara, mucho más que cualquiera. Hoy, realmente, el Canelo ha tenido la pelea más complicada de su carrera y ha sido inobjetablemente superado. Yo creo que durante la última década nadie le había pegado como hoy le pegó Vibol a Canelo, incluyendo a Floyd. Floyd marcó, le dio una lección de boxeo, pero no lo castigó como cuando vimos esa toma cerrada de la televisión, donde Canelo realmente se veía golpeado por un lado. Por otro lado, creo que es difícil pensar que él pueda continuar en la 175, mucho menos, con la locura de ver a los pesos completos, porque hoy recibió un golpe de realidad. Y el golpe de realidad es lo que sabíamos de lo que era capaz Dimitri Vibol, de dominar la distancia, de trabajar golpes récords, no desperdicia golpes, y cuando los tira ráfagas de 3-4 llegaban a destino, David. Entonces, para Vibol, ¿qué sigue? Bueno, a Vibol le preguntaron si quería la revancha con Canelo y dijo, cuando quieran, llámeme por teléfono. Ganó la bolsa más importante de su carrera. Por supuesto que ha sido un gran triunfo. Hoy llegó sin bandera, sin himno por el tema de los rusos, y se fue con sus 3-4 acompañantes feliz de la vida. Realmente un boxeador muy serio, un boxeador muy importante. Yo creo que la gente del Canelo se equivocó en buscar a Vibol ya en la 175. Yo hubiera empezado por Beterbiev. Me parece que Beterbiev era un boxeador, era menos boxeador que Vibol. Es menos boxeador que Vibol. Es más, un boxeador de poder que a lo mejor iba a chocar con el Canelo y tendría más oportunidad, entendiendo que Vibol también tiene su fortaleza. Yo creo que tiene que ir contra el que gana entre Arthur Beterbiev y Joe Smith rápidamente para tratar de conseguir los cinturones, unificarlos y después ver si va esa revancha con Canelo porque ahí va a haber todavía más billetes que los que hubieron este día. Entonces, esa pelea el 18 de junio se la tendremos nosotros aquí por ESPN. Pero por el momento la noche pertenece a Dimitri Vibol. Los jueces hicieron su trabajo cerradito, pero el hombre que merecía se llevó la victoria esta noche. Dimitri Vibol, vencedor, da la sorpresa en Las Vegas. ¡Gracias!